Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claudio y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolts 2 y bueno chicos, el día de hoy vamos a dar una pausa, una pequeña pausa a los ataques y vamos a ver esta nueva como se llama, este nuevo potenciador profesional que se le otorgan a los arqueros y en este caso el potenciador se llama arquero de la ascensión así es chicos, este potenciador es algo chistoso, nada más lo probé una vez, voy a ver si ahorita este, en los ataques que hagamos ahorita vamos a ver si hay algo más que pueda yo llegar a ver y pues ya estaremos comentándolo, claro que sí, pero sin más chicos a un pequeño corte vamos a encontrar a alguien de mis amigues a ver quien será el buenazo para aparecer en este video, así que sin más chicos, esperenme tantito, hago un corte y regresen enseguida y ya está chicos, pues regresamos y ahora vamos a atacar a mi buen amigo el maestro de los packs, el buen Tsubasa, vamos a atacarlo de nuevo, claro que sí él es este, pues es como ya mi ayudante, verdad que nos va este, a prestar su reino un momento para probar estas nuevas élites que llegan así es chicos, pues me cambié de mascota, me cambié al Boki para este, meterles algo de escudo a los arqueros y también me llevé otros hechizos para variarle un poquito, verdad así que pues sin más chicos, vamos a probar este nuevo potenciador profesional, así que sin más, vamos a empezar con unos unos monquetones, unos chiquititos, espero que sí, unos cuatro yo creo cinco, ustedes ni yo, cinco, ahora sí, vamos a empezar este, derrochando, jajaja puros arqueritos, aquí vamos a ver, miren, miren cómo se hace grandote okese, okese, órale, están chunchos, sí, la verdad es que sí están, este, se ven bastante powerosos, vamos a meterle algo de pausa para ver más, este, cómo hacen la destrucción masiva estos pequeños amiguitos, vamos a meterle aquí algo de tormenta de espadas, vamos a regresarnos un poquito vamos a reorganizar tropa, aquí porque estos me están molestando ah, eh, nos deshacemos de esos maguitos y con mis yetis ahí apoyando, oiga, que hacen hasta acá, miren, solito vean, solito se se echó una, este, una barricada, ok al parecer se hacen grandes de repente o sea, no es tan grande siempre pero miren, o sea, yo no estoy haciendo ahorita ya nada chicos los puros arqueros, miren cómo van ya nada más los monjes ahí van para para proteger ahí un poquito para cuando el escudo se acabe bueno, ya entran aquí los monjes, verdad aquí sí que vamos a sacar unos monjetones más, miren, 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 vamos a ver óquese, óquese, óquese vamos a meterle pausa a esto miren nomás oh, eh muy bien, muy bien este como que llevo, oye, está perfecto, eh yo creo que lo voy a usar más seguido ok ay, uy, cuidadito con esa caja de bufón a ver al panda, a ver al panda se lo llevó bien rápido también a las torres basilisco, vean obviamente no es como un estallido sónico un estallido sónico le hace más daño pero aún así chicos o sea, para hacer unas tropas que pequeñitas, miren, miren o sea, sí se llevan dos, tres rápido, eh nada más yo creo que haría falta ahí unos lobos para rematar el combo pero ok, pues ya voy algo corto de tiempo metemos ahí un poquito de pausa a ver, vamos a ver cómo funcionan aquí oh, vieron eso la verdad es que no me lo esperaba de estos arqueros están medios tochos la verdad pero yo creo que lo único malo es que se mueren muy muy rápido habría que forjarles ahí salud y llevar escudo para que no se murieran tan rápido porque hasta eso hace un buen trabajo pero no creo que sea así como que no son la tropa o sea, son una buena tropa pero no son la tropa que te llevarías, verdad tan seguido pero bueno chicos vamos a probarlo con otro reino así que yo regreso enseguida chicos, pues regresamos y ahora vamos a atacar aquí a un brody también de la alianza mayas su nombre es tu maestro algo extraño él es nivel 7-2 o sea, es más choncho que el buen maestro de los packs pero ok, vamos a probarlo en un reino ya más potente vamos a ver qué tal van así que aquí le voy a meter este, rapidez sí que sí así que pues sin más chicos vamos a probar las defensas del buen amigo tu maestro que ahora sí las vamos a probar bien lo que me quedó de ver en el video de Chocotá ok, vamos a parar al tiempo ahí un poquitín pero miren, miren nomás miren nomás ahí metemos este, tormentas de espadas para llevarnos vamos a meter pausa para tumbarnos ahí lo ves y a todo lo demás ok, listo chicos creo que ya es hora de ir sacando creo que aquí debí traerme el fuego pero aún así está bien sacar combos diferentes claro que sí ok, metemos pausa ahí le metemos a los cañones ¡órale! con la tormenta de espadas también funcionan y se van rápido ok, ok, ok vámonos yo creo que aquí vamos a meterle rapidez sí que sí miren nomás ahí, ahí, ahí aquí metemos pausa chicos sí que sí ahí aquí ya llevo varios este amiguitos bien, bien, bien acá sí no he usado no he usado el estallido sónico cosa rara vamos a meterle pausa vamos a llamar más tropa claro que sí toda, toda, toda la que se puede ya se hizo uno grande chicos vamos bien con este combo creo que me está funcionando funcionando excelente vamos a quitar ya toda la tropa de aquí para que nos dejen pasar a la demás tropa que ahí tenemos atorada miren lo que sí miren cómo corren miren cómo corren no me había dado cuenta de eso ok vamos a seguirle hay un doble hechizo vámonos nos hacemos esas torres de curación aquí ponemos pausa vámonos bien cómo sí sí funcionan eh viéndolo bien sí funcionan creo que si le echas si le echamos más rapidez y con un mejor combo de hechizos funciona excelente ok vamos a seguirle a dónde vas lobito te gane te gane y eso que me llevo mis hechizos de toda la vida y del amor pero aún así funciona excelente este combo me gusto me gusto ok qué más sigue por aquí nos deshacemos de esta vámonos de regreso vamos a esperar más tropa creo que sí alcanzamos a tumbarnos todo nos hacemos de esto listo y ahora esta vámonos esperando vámonos ahí estamos chicos pues funciona regular pero sigo diciendo que no es la tropa pues creo que habría que probar más combos este pero sin duda alguna deben de llevarse algo de escudo y curación sí que sí chicos sí que sí esa es la la gran recomendación escudo curación tienen que llevársela por cierto vi que eran resistentes a tipo eléctrico entonces imagínense las torres de rayos no le harían nada no les hacen nada a estos este a estos arqueros pues sin más chicos hemos llegado al final de este este mini video como quieran verlo pero no sin antes nos vamos ya saben mandando sus saludos a esas personas que vienen y apoyan el canal en serio muchas muchas gracias chicos ya que apoyan el video que sea en serio gracias 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 y bueno chicos pues sin más pues ya saben que si quieren sus saluditos es hashtag quiero mucho que un saludo visiten la página de facebook la de la de ver y play para estar en contacto si les gustó el video pues apóyanme con un like suscríbanse compartanlo y activen la campanita de notificaciones que nos estamos viendo en el próximo video adiós quiero guardar algo de tropas oh miren tienen un lobes no blanco oh felicidades por ese color pero siento que se va yo creo que ahí la cambiaría eh